Selena y los dinos, you got it! Tú eres mi vida, tú eres mi todo Ven conmigo, quiero hacerte mi tesoro Quiero darte lo que guardo en mi corazón Tú eres el dueño de mi cariño Tú eres quien quiero que esté conmigo Nunca te alejes, no me causes un dolor Ven conmigo, quiero amarte Ven a mi lado, quiero besarte Conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta el día que me muera Tú vas a ser mi amor Conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta el día que me muera Tú vas a ser mi amor Tú eres mi vida, tú eres mi todo Ven conmigo, quiero hacerte mi tesoro Quiero darte lo que guardo en mi corazón Tú eres el dueño de mi cariño Tú eres quien quiero que esté conmigo Nunca te alejes, no me causes un dolor Ven conmigo, quiero amarte Ven conmigo, quiero amarte Ven conmigo, quiero amarte Ven a mi lado, quiero besarte Ven conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta el día que me muera Tú vas a ser mi amor Conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta el día que me muera Tú vas a ser mi amor Ahí viene amigos Ahí viene el aplauso grande Seguro que sí Tremenda selección